Buen día, pues, muy buenos días. Bienvenidos a esta sesión número 69 de la Comisión Edilicia de Transmisión de Desarrollo Humano y Obras Públicas. Hoy, miércoles 9 de junio, siendo las 11 horas con 12 minutos, damos por iniciar esta comisión y la medida de la región amada, si nos ayuda por favor. ¿Y mi pregunta en día? ¿Y mi pregunta? ¿Y mi pregunta? ¿Y mi pregunta? de Desarrollo Crítico para Fuerza Determinado a los Vecinos, ubicados en este edificio de Ciudad. Punto número 5, oficio sustituido por los vecinos de la Comunidad de San Miguel, perteneciente a la Secretaría Municipal, donde solicitan apoyo con el reglamento y es bajo las calles de derechos de la Comunidad de San Miguel. Punto número 6, el arquitecto de Orgón, que es el que nos enseñamos, jefe de Ocranamiento de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad, me elirio que el Proyecto Cultural Parcial de Desarrollo Urbano, para que mis�ir algo, unidad sobre el coleccidente, municipio de Perú, de Juárez Barriguesa, ha sido coordinada y ajustada como resultado de las observaciones hechas al Proyecto Cultural para licitada. Y el equipamiento de las convenciones activas de los artículos 183, 98 opciones, quinta, sexta y séptima, y 123 opciones 4, 5 y 6 del código barrio para el Estado de la Vista y con datos de dictamen como decían en el libro de la Secretaría de Medio Ambiente y de la Secretaría de Medio Ambiente la Secretaría de Medio Ambiente esa actitud de la Secretaría de Medio Ambiente en que sea sometido a su servicio a la profesión en el que dice la tradición es algo malo que lo va a publicar punto número 7 uno pudo ser para que sea y además el objetivo de la Secretaría de Medio Ambiente es posible que la Secretaría de Medio Ambiente es un objetivo de la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Medio Ambiente donde solicita la aprobación para la creación de los proyectos la realización de las obras y su objetivo de la programación y la experiencia con el curso del programa de la Secretaría de Medio Ambiente de la Secretaría de Medio Ambiente que funda en la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Medio Ambiente para la Secretaría de Medio Ambiente la Secretaría de Medio Ambiente la Secretaría de Medio Ambiente o la Secretaría de Medio Ambiente que funda en la Secretaría de Medio Ambiente por la cantidad de 1.097.488.13 en 1.0940.10 suministro por la ocasión de ministra Sánchez que camina la monta a los avances en el municipio de Bérez de Número por la cantidad de 751.13.84 y en el 1.109.41 vamos a hacer construcción de concreto de Santiago en la calle que estamos pensando que se va a estar en el municipio de Bérez de Número por la cantidad de envíos de 177.14 en el mundo es el futuro y en el mundo es el modelo y la va a ser entonces le pediría si primero nos hicimos tomando asistencia y luego contándose si, bueno, ¿qué esperamos? si, bueno, dejárnoslo un tanto que ya tienes una detengua saludable ¿el facturó que sí ya tiene? ¿que se ¿Ciudadana Mónica, su nombre de María Fernández? Presente. ¿Ciudadana Marta Gómez y Llegas? Presente. ¿Ciudadana Médica en el Calle de la Guarda? Presente. ¿Ciudadana María Concepción, con la promoción? Presente. ¿Ciudadana María Martín? Presente. ¿Somos de Corte? Presente. Seis. 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 Yo estoy saliendo por uno, someto a la ocasión en el orden del día de hoy, ya quiero ordenar, con peligro para empezar a cerrar el programa de los temas. Yo en el orden del día, con observación, en el punto número seis, para la solicificación de la obra, la obra veintiuno PIS M094010, pido que se desagende esa obra, ya que nos falta información, ya que es una obra que domina el pedrado o la cuestión asfálica, entonces hasta que no se continúe bien, pido que en este momento nos consiguieres ahora para la presentación. la A94010, el programa, que está en la segunda página, la que dice, si existe colocación en esta página que el camino, la monta, los hauses, eso ahorita no se consigue, ya que lo que dice, lleva un par de pedrado, hay un par de metas de par de pedrado, también se dice que se incluye un par de pedrado, más carpeta, y aquí la calidad de donde el proceso está, ahorita que no se consigue, hasta el momento de la visión, ¿sí? Entonces, ha sido esa observación, cuando los demás puntos de la visión se están a poco en otro día, y empezar a restaurar cada uno de ellos, o puede manifestar. Bueno, pues entonces, continuando con el oficio, el recuerdo de la vía que nos llevó la directora, Marta, el punto número 3. ¿Qué es? Bueno, en este punto, comentarles que contamos con el oficio del arquitecto Eduardo Alfredo, donde es procedente de la forma de la normativa, pero quiero mencionar, raramente, este régimen de condominio, de manera horizontal, de comunicado los encinos, que está en 92 lotes, nos pide que autoricemos este, de forma, es un campestre, no está dentro de la población, es un campestre, pero ahorita quiero mencionar, porque hay una característica en relación al mundo siguiente, que va de la mano con, y en relación de qué nos van a donar al fundamento, porque ayer se puso un candado en administraciones pasadas, en cuanto a la donación de los campestes, de repente los campestes no donaban nada, hacen un campestre, no donaban nada, ciertos pedagógicos. Los que ahorita en el punto 3 es, que autoricemos, que quede constituido como régimen de condominio horizontal a este traccionamiento de tipo campestre, cumple con los requisitos, este es un proceso que tiene cerca de dos años y medio, porque recuerden que todos estos procesos se van a planes marciales, se van a un tipo de situaciones que ellos ya están teniendo en la constitución de la región. Jurídico y el decadente son los desarrollos aeronacionales de forma campestre, que son regulares, porque primero primero que la cuestión de las actividades de agua, todo ese tipo de cosas, entonces ya están posibilidades, ya están desarrollados por régimen de condominio, de forma, por eso. No sé si hay una pregunta de esto. El punto 4, ahí ya viene, porque si tiene la obligación de donar, no sé si hay una pregunta de salud. Y por nada más, me imagino que los hombres lo realizó algo dentro de... Sí, de hecho, esta se realizó primero como plan marcial, porque primero fue un plan más que el desarrollo es un momento, es muy lógico, y en esta administración es el segundo momento, porque lo primero que hicimos fue organizar este plan marcial para que ahora ha publicado y ya están haciendo políticamente la figura que corresponde a este plan. ¿No se está decidiendo? Yendo a... ¿cómo se llama? Hacia el... San José de Grasio, para el... Antes José, la mano izquierda de atrás. No es el interés que ellos lo decían haciendo, no les recuerdo que se lo desestima, ¿no? Este es el vecino. ¿Por dónde les digo quién? ¿Por qué pasa... Y por dónde la platforms... Si o no tienen miedo a la bella... ¿Tiene más simulation...? ¿Cómo se llaman? Por picachos. Por picachos, una DAY. Como Fátima, por ahí. Más o menos, pasas Fátima, tienes que pasar Fátima más a la cuba y además en los tierras f rankings. ¿A la vez que va a ser? Ah, hay manos que ahora están. ¿A la vez que llegan? Ah, no sé si llegan. Ah, no sé si llegan. No, es que hay un lugar ahí, que se llama, que se llama, que se llama, que se llama, fueron observados por la CEMADEP, que vino hace como ocho meses, ese otro que está por la presa, y demás, esos fueron hasta que la ciudad, no es que no, es decir, lleva su proceso, como por otro. ¿Y ese es el campo? ¿Ese es el campo? Entonces, si están a favor de que se constituya el régimen de la comunidad horizontal, y ahorita repito en el otro punto, voy a explicar lo que nos tiene que hablar, porque ya está esta vez, una donación, y la intervención. En este punto 3, si están a favor, entonces, manifestando un favor. Serían siete votos a favor. Y el punto número 4, el programa es el segundo. Punto número 4, la gestión realizada por el ingeniero Isaac Martínez Camilo, Donde solicita su autoridad escritural a favor, que no existe la libertad de barrio, que haya decisiones para los niños, con la superficie del 1.260, justo en la directa, medios cuadrados, del desarrollo político que ha terminado a los asesinos, y dictado a la gente de la ciudad. Bueno, ahí les puede llamar la atención por qué nos está, solo solicitando la escritura a las decisiones para los niños. Las viabilidades forman parte de las autoridades del régimen comunitario. ¿No? Es el régimen comunitario. O sea, más. Entonces, en la administración de 2007, 2009, se tomó en acuerdo que los, este tipo de, de constitución tendría que ir a comunar al ayuntamiento las áreas de sesión para destino. O sea, no podían crear las comunidades en algún momento, con áreas de sesión para destino que en algún momento se pudiese crear un servicio en esos puntos. Entonces, por eso, él nos va a solicitar que la escritura de las autoridades porque se forma parte del régimen comunitario. Pero la acción para destino sí es propiedad del régimen. Él ya está en posibilidades, de acuerdo al régimen, de solicitar que se estituen a favor del ayuntamiento que se sale a donación que es un poquito más de una edad que son 10.560. o sea, el mismo porcentaje no son 10.660. ¿Porcentajes distintos que las otras? No. No. pero ya, ya, de aquí de alguna manera se va asegurando que el ayuntamiento tenga autoridades o así decirlo en esos espacios que en algún momento se quiere hacer uso de ellas para algo que se puede proporcionar. Ya la voy a poner sin comunidades. Esto está dentro de todo eso. Sí. Entonces, ¿lo vas a activar? ¿lo vas a poner cuenta en la mayor manera de eso? Es un régimen. ¿Entonces, igual, hay una dicha laboralización? Sí, pero no, es un campeonato, vamos a entrar, pero no es un privado. ¿Pero el futuro también es un privado? Entonces, ¿no es un privado? Sí, pero ahí, por ejemplo, se hace un acceso a la gente, a los dirigentes como tal, el aire de la sesión es una aparición. ¿Y los otros repiten eso? De repente dicen, aquí sabemos cuáles son privados y ellos lo que se hace es certificar que las obras existen. Cuando es un privado, o sea, arena, certifica que las obras que ellos mencionan sí existan, existan las realidades, existan las áreas de como otras comunes, pero no son propiedades y sí, así es propiedad del grupo. es que va a tener otra entrada igual que esto lo van a dar todos los lados lo van a dar al examen para que tenga todos los lados el orquesta le está pidiendo y repito, contamos con el dictamen de la cartón de ordenamiento donde es procedente que entregue esa grabación y ya queda estructurada porque también puede ser que está en la regulación pero nunca se solicita la estructuración y que no se distribuyan eso es como tomar un hectárea de lo que se está hablando entonces igual es un trámica de arreglado porque si está así y ahí está lo que se debe saber de cómo quedan con los encuentros porque eso es algo que se hizo en esta administración si están a favor de que se estructure a favor del dictamen la cantidad de 10.260 que se está hablando de 11 metros cuadrados del desarrollo turístico para que este denominador los vecinos que se había hecho cuenta al sur y este de esta ciudad a favor de manifestar entonces el número 4 se debería escribir el número 5 el número 5 oficio suscrito por los vecinos de la corona de San Miguel permaneciente a la cabecera municipal donde solicita el apoyo con el federal de espalda de las calles de la corona lo que la pregunta es es que este es un punto de acuerdo con su dictamen a Dios gracias estamos recibiendo con más peticiones ahora que la asfaltadora está trabajando así como esta cuando llegaron peticiones de lo más bloqueada de los AOC de las calles de las calles aquí la propuesta que se hace es que la pulmemos a obras públicas pero no solo la medición sino solicitarle al ingeniero Francisco igual que lo hicimos el año pasado que nos muestre un calendario de cuáles son las colonias y se van a intervenir en qué momento el año pasado si recuerdan en estas fechas que solicitamos un calendario de bacheo como él lo mostró tales y tales que ahí se van hasta bachando ahora la idea es que nos muestre un calendario de bacheo para los meses de julio, agosto, septiembre octubre, diciembre ¿por qué está diciembre? dentro de lo posible porque si recuerdan también nosotros como equipo del regidor de los 16 vimos que el presupuesto está diciendo entonces ahorita el presupuesto queda solo para bacheo ahora se está lanzando para asfalto porque se pide el poco de unas 200 o 500 toneladas y él trata de que en un día de bacheo se vaya a la asfaltadora y gaste pero digamos un 30 de abril la propuesta que era pues como punto de acuerdo por unárselo a Pedro Francisco para arreglar eso que a más tardar a más tardar en la siguiente comisión que tendríamos entre el 17 y el 19 de junio nos presente ya un calendario de cuáles son las colonias que se van a intervenir obviamente él está trabajando en el programa de todos los seres flores está haciendo los empates el lunes empezó si se fijan ahí con una refresquera que más está ayudando con los empates que probablemente causaban problemas luego se va a venir así lo tengo en el momento que no te digo si se viene aquí a unas calles a la zona centro porque aquello lugar que no le permite porque no se ha conocido de lluvia que aquí se le permite de cómo tirarlo que ya estaban en una lista que era de calles en la que se quise ir a colones pero que nos muestre por escrito cuáles son las colonias que consideran recuerden que las patadoras están trabajando en aquellas calles donde soportan un recargetado sin tener que intervir fresa y más hay países que ciertamente están durante el tiempo la mano ha dormado la mano ha dormado en el trazo de donde está el parquecito estamos de a pego los niveles de las comunidades de agua en cuanto a las casas están los sentimientos de la mano el agua bueno y así le dicen el lavador hay que tener que entrar a una fresadora y el regidor limpio en su momento y ojalá y podamos empezar a hacer con los ahorros y septiembre octubre o viernes se pudiera entrar a una fresadora para que nos ayuden y es por eso de esas calles las demás ser enterrados ser recargetado que aguanten de esos niveles pues eso no lo va a ser reconocimiento y bien estará no sé si estén de acuerdo en que como turno de acuerdo mandemos esta petición pero que los ya se recibieron de los autos de los autos ya se terminó por una venida con seis varias peticiones y también va a aclarar no se trata de ir a una calle porque no es como ver la máquina a una calle y luego ir de otra se está tratando de desear algo por ejemplo es donde el pon Pablo Segundo se alcanzaron cuatro de las seis calles o sea las de las ciudades de las ciudades faltaron dos seis calles faltaron dos y dices que por qué no lo explico las dos que faltaron son las que están en la parte superior de la estética pero también en el nivel no da a ver que raspar para que con el bebé se ha de de la cara por eso son cuestiones entonces si no se lo lleve igualmente les doy uno de la Francisco Saliva que tenemos siete peticiones no se va a reinterpretar aquí en la comisión autorizamos a través del ramo una no son bocas de tormenta bueno es una boca de tormenta para Francisco Saliva lo que estamos escuchando y demás ¿se acuerdan? es uno para quitarle a la luna de hoy ese ciego valoroso y es entregado pero no se va a reinterpretar porque las tormentas se llevan hasta que no se haga la segunda boda del tormenta que se partan para quitarle la raza a esa ciego son cuestiones técnicas y buscamos que el presupuesto que se tiene se optimice en concreto si están a favor de que se curten a obras públicas la petición pero junto con ella solicitar que nos den un calendario de cómo voy a avanzar tentativamente sabemos que la lluvia de actividad pudiera ser pero más o menos en junio se tienen revistas estas colonias en julio estas para que la gente más o menos vaya saliendo nos va a llegar una petición porque ya podemos hacer uso de no se llaman ganancias y ahora al estar el dinero que se presenta genera un requisito como intereses pero tiene un nombre y con eso podemos comprar el rodillo entonces estamos teniendo un rodillo de creo que estamos con 300 mil el año pasado si recuerdan se le encontró una cadena de nuevas túnicas por esa vida este año le desvete si lo van a venir a su dinero comprar ese rodillo y lo quédense en la asfaltadora con su rodillito trabajando las personas también van a ir a ir a su rodillito atrás de ellos y de su momento se tiene una asfaltadora la idea es que se es un monro ya puede arreglarlo de forma permanente ya rodillo se está actualizando y creo que ya se puede hacer eso a partir de abril o de mayo esas no son economías porque no es un ahorro del dinero si no es una especie de los intereses que se ganaron y demás para que se compre con ese dinero que se puede hacer uso no es realmente entiendo o no pero igual les comento porque les compras esas rodillitos son rodillitos que vienen con 2 metros y bueno es un rodillito que iría exactamente a través de los de los de los de los de los de los ¿qué te ha pensado por su de los de los no es un rodillito es un pie es un pie es un libro más chico más de vez más más pero que llegan con las patadas a trabajar y eso para lo que sea en el mundo si es patadas o no es un lugar o no es un lugar o no es un medio son cosas que se están viendo ese es el trabajo que se está haciendo entonces están a favor de la propuesta hecha de tomar a obras públicas y solicitar un terminario de acción de lo que se está haciendo en cuanto al trabajo de las patadas de lo que se está en la lista general que se había previsto para las calles curiosamente curiosamente por ejemplo por lo más del gran lo más del gran estaba previsto la calle de ingresos si recuerdan que estaba previsto toda la calle de ingresos y las laterales en algún momento ahora dice ah pero ahora no voy a bachar las laterales ahora se compran las 280 ¿cuántas son las? las de un mil llega con las 200 antes de un solo alcanza esto alcanza esto alcanza esto lo que estaba dentro para bachar esta lateral esta lateral esta lateral y en el centro ya se habrá previsto 16 de septiembre su venoso con librerías ah pero claro voy con las 260 se senta a esa zona y en lugar de que era este tramo pues alcanza este tramo alcanza este tramo alcanza este tramo eso es lo que se está haciendo si lo que me requería es que no dejáramos la previsión no de hecho en casi todas están coincidiendo que la previsión llega y ya se habrá previsto calles de conexión por ejemplo la calle del enterador en López esa calle la calle del medio flúo y que lo que le conecta lo que otras zonas entre el más con todo lo que haya llevado en funcionamiento ahí tiene que ser un trabajo de internet por eso cuando se ha laborado el cargador no está hasta todo el bloque porque esa calle por la corriente de agua que tiene el más esa tiene un trabajo distinto pero ya que Pachito nos va a decir pero le voy a decir que tiene porque vimos una lista que era recuérdame una lista que era que les iba a usar pues ahora le hemos o calle está llegando a esa calle pero se está haciendo el bloque y la materia que caía con las bancadoras y se trata de alcanzar nomás así se podrá dos y porque aparte en la ingles el encarador está haciendo unントo agregando la rara y por la ¿no se trata? ¿no se trata? hay un módulo del que por el de los que hay que ha ganado todos las alcoholes entonces si están a favor están de esa manera que aconseguen a los que podemos hacer la categoría conchita que la lista que está pues nos llevados a tente de hecho, si se fijan, donde se está ahorita atendiendo, podemos ir para lo menos en la calle, si se estudió en ese sentido. Es importante que nos traje a la constitución de la presencia y no tendría para nosotros, porque no, 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 ya que se ha cambiado aquí en las decisiones, a lo cual no hay una de las decisiones que se unen más, pero si no hay que dejar los videos, para que estén. Sí, lo traigo, yo tengo que ir a la presencia. Yo pienso que por parte de la manchita, pero lo que comentaba de saludo es hay un presupuesto o un proyecto que ya debe estar en esta calle y a lo mejor una de las nuevas que llegan, nos van a agarrar en ese mismo espacio, en esa misma ecodrática, porque llevamos una de las vidas, como decía, por la secuencia de repeticiones, entonces va a haber una más antigua zona mejor y priorizadas obviamente por más necesidad y para que estén a las redes más cercanas se lo pongan a atacar desde el público y no hacer el movimiento de la máquina. Sí. Pero si se lo hicieron, si se lo hicieron, ¿no? Sí. Sí. ¿Está? Bien, entonces, si están a favor, estamos, este es el punto de acuerdo. Gracias. El siguiente punto. Punto número 6, el arquitecto de Borgo Alfredo Hernández Castellano, presidente de Ormán y Territorial de Urbano, en Dicamistán, donde menciona que el proyecto de plan va a ser de desarrollo urbano en parte del plan, un comienzo presidente y el cifre de la ciudad de Borgo de Calixto ha sido correctivo y como resultado de las observaciones hechas al proyecto de plan, han citado que el cumplimiento de la establecimiento de los artículos de 23, 98 oraciones, quinta, sexta, séptima y 123 oraciones, cuarta, sexta, del Código Urbano para el Estado de Calixto y con tanto del dictamen de confidencia emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de la CISMADR. ¿Esta jefatura no tiene inconveniente y se ha sometido en consideración de la opción en el distrito de la Nación de desarrollo urbano y otro público? que aquí igual en la sesión pasada autorizamos uno que ya están saliendo a dar los planes es que nosotros como comisión autorizamos que se hiciera el plan para hacer el desarrollo en abril de 2019 estamos hablando de que lleva más de dos años eso fue lo que duró en oficinas como se llama la habilidad se mide el plan de comprensión por parte de la sanidad el 17 de mayo la fecha que viene de sanidad me llevó a Alfredo la semana pasada se acertó dos años y un mes y antes de eso recuerden que para que nosotros nos lo hicimos un plan para hacer primero ellos hicieron un plan para sacar partibilidades de agua para sacar ciertas cosas antes de eso, cinco meses más o menos la pandemia está provocando este tipo de trámites en la duración cuenta, repito, con el plan de comprensión de la sanidad que es el que nosotros nos avala que todas las observaciones fueron realizadas igual que en el anterior se cuenta con la carpeta todos todos tienen que mostrar una carpeta si recuerdan con todos los planos que lo que tienen que hacer si ubicamos este está en el cerro nosotros comúnmente conocemos un plan de cerro estamos por la capilla o si no por la capilla hay otros ingresos acá por como de pedidos pero no es más por la capilla y está por el cerro del plan de cerro cumple con todos los requisitos para llevar a cabo la solicitud que en este momento se está haciendo no sé si hay alguna pregunta de esto tenemos tres planes parciales en el proceso uno es que iniciar entonces nosotros decimos que se inicie el proceso y van a seguir en el segundo 22 o 23 esperando que empiece este el ritmo de inicio el 4 de fe estamos en junio ocho días más dos años y dos meses pero son procesos que por la pandemia les da la cinta que estén tratando no, no, no para tener así que cuando no vas a ir porque la verdad que voy a pedir o sea transversión para su proyecto para el fin que está subiendo todo y no les ha alcanzado nada entonces las cosas de por sí normalmente son procesos muy tardados pero la pandemia además que es como dicho que se inicie los procedimientos subentarios 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 no vemos no vemos el tiempo estamos estos son personas son todos que se han presentado que han cumplido pues tanto que ahí están las observaciones entonces estamos en condiciones sí tenemos el ritmo de frego avalado también por el ritmo de concurrencia de la salud de aquí ellos ahora tendrán que hacer su plan el proyecto de cumplir de cómo van a dividir todo lo demás o sea cuantos ocho meses porque si se procesa pero ya tienen la certeza de lo que ahí van a hacer pues ya lo pueden hacer entonces están a favor de que demos continuidad a la solicitud que se realiza con el abate del arquitecto Eduardo Alfredo Hernández Castellanos ya que fue corregido y ajustado este plan hacia el grupo Mirazol ubicado por el grupo deseado del carnicero todos estamos agregando una mitad de movilación porque todos decían que con un plan con un plan pero tenemos que decir pues cuando la ubicación es muy grande en el plan más poder nada su poder en el plan son usuarios que vamos a hacer esta fuerza de la fecha que es la sobrecaractera de la fecha de la fecha entonces si están a favor continuando este proceso de acuerdo con el presentado manifestando la fecha ya dice que no testigo del de la fecha y la presidente de la fecha de la fecha de la fecha y la de la fecha actualmente entendido de la fecha de la fecha y jefe de la joven que querida respectivamente donde solicita la aprobación para la creación de los proyectos la realización de las obras perspectiva de programación y transferencia con recursos del programa tanto que es dentro de la gestión presupuestal donde el gobierno del mundo de cooperaciones para la infraestructura social municipal para ser ejecutado en el año 2021 la subida de Céspedia y la participación ¿Tenéis que este punto? es solamente el 94-010 ¿El audio sí está ahí? el audio sí alcanza el audio sí está también está bien ¿Es la 94-010 la periodo de Céspedia y Céspedia y Céspedia? Sí, pero ¿verdad? Sí, pero ¿verdad? Yo creo que sí Yo creo que sí Gracias. 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 Matt, u maput Ü po, you have one, ya sea la condición de agua, las condiciones no tienen que ser de agua y luego ya está, para que ya quede esa parte en el agua, si no se puede descubrir algo no pero cuando nos dijeron de la cantidad de agua con las calles, con los cruces, que se han visto aquí para concreto y dijeron no, todo debe ser concreto, santo de agua en la refectura creo que sí es importante que ahora nos daría que el integrado, cuando se reconozca, empieza a huelz y es bien fuerte entonces igual, se les anexaría se les anexaría el catálogo de conceptos porque no se les anexaría y además es cambiar, lo que habíamos utilizado la aplicación que no se les anexaría porque ya no habíamos utilizado este pero se bajó el punto porque se les dieron que no iba a funcionar así es que me quedé con la idea que no, no quiero y si se les anexaría así es, y si recuerdan también como algo de la región les autorizamos que ya era el margencito para mecánicas eso les autorizamos como 300 mil pesos ese es el valor entonces vamos a tener eso porque y como ya todo lo tienen mecánica de eso no se puede utilizar entonces la atención en esa orden concreto ahora ha sido autorizada de que se hagan concreto, santo de ahora en esta realidad ¿dónde has tenido el cambio que viene? aparte de los cubos y eso y si a la vez se prueban con eso eso es un valor necesario sí porque este paralice como hemos visto a grandes razones mencionan que es entre 400 y 500 dependiendo una vez que hagan que tanto se puede estropear conexiones porque si la gente tiene sus conexiones y las tenemos sí o que no se puede desandar pero eso ya es de este el compromiso de nosotros pues hablando con el equipo el problema es que a través del ramo se ha desahogo ya que viene con su agua para servir a les comento que San José de Basate es un peligro de zonas de desarrollo 1 y lo comentaba el otro día Pepe está dividido en tres zonas de desarrollo y por eso los planes parciales se lo mencionan en una parcial ellos están en posibilidad de decirle tenemos que solicitar un plan parcial de desarrollo y si nosotros decimos no pues ahorita no vamos a esperar si no queremos que el tema crecer vaya si técnicamente está bien no podemos negarlo porque el plan de desarrollo de crecimiento el plan de evaluación marca un perímetro y dice toda esta zona hasta San José de Basate todo ese primer todo lo que es el brazo del circuito interior está sucediendo en el proyecto de desarrollo de tierra a todo el brazo público como si es un brazo del circuito todo eso puede crecer en estos dos años dentro y una cantidad de ejemplos posteriores porque no puede limitar al otro entonces va al ramero y no sé qué toda esa zona está dentro por eso no no se extrañan si ahorita salieran muchos planes de desarrollo para los servicios urbanos para cuestiones industriales de todo ese perímetro luego sigue luego por eso cuando dicen si hay que ganar todo el desarrollo si el tema también le cumple nosotros incluimos en una situación o sea ahí es este gran derecho de donde se abastece el de agua y demás recuerden que tenemos una rata de conflicto por todo ese grupo entonces esa es la primera la someto a votaciones a los derechos que tienen que dar una razón de las obras entonces si están de acuerdo en que San Antonio subió al pleno ahora sí con las mecánicas de uso de sueldo concreto sanfriado lleva banquetas esto lo van a ver en el catálogo de conceptos que está anexo donde viene la cantidad de elementos que se van a alcanzar los anchos y demás en favor de manifestarlo que esta obra es la la 940C8 es la construcción del catarillado y de la que pudiera en el camino a la comunidad de las Azubes ahí se hace una laguna entonces se hace una laguna a quienes les tope transitar es complicado es una conexión para varias oportunidades el costo cuando sale una boca de tormenta o al carterillado es para que el agua fluya no son las personas que son domanas hay que captar y llevar el agua para hacer que el agua fluya quienes conocen por la zona si está complicada entonces se hace esta petición si lo vemos a bien que se autorice pues es una de las oportunidades esta persona tiene 6 años está revisando y de hecho la gente no está oyendo y la verdad es que también es que no se le pide pero se les echa porque todos los jóvenes porque la vacuna es que la gente se le pide lo que pasa es que no es eso ¿a quién? ¿de transa? entonces esa es la petición es ese modo así se llama camino a la comunidad de los azules es el camino total nos están a favor de que se haga esta al carterillada y la comunidad de la comunidad de los azules para que se haga la siguiente subinistro y colocación de carnetasfártica el camino del ingreso a la comunidad de Puerto Rico o de Quillo en el municipio de Tepatrán de Morelos aquí aquí lo que se está haciendo es subinistar y colocar el material corto de gas con las faltadoras es poder de la material o sea poder de la material a través de la rama poder de la material porque el recurso en el municipio de Tepatrán es un millonímetro sí pero pero no es de la que se te los mireamos a Quillo que va a querer a la minería va a haber a la minería que es bastante ¿Qué es el ferrado escudo? En este plano de la fábrica ¿Cuántos metros? ¿Tres o tres? ¡Es bastante! Es que aquí es material O sea, se suministra la colocación Ahí es suministrado el material y porque el ancho son de 6 metros En lugar de estar, como ahí tiene en esta parte tiene un ferrado se puede, se puede trabajar ¿Se acuerdan? Cuando hacemos una de agua, de esta o dos Ahí debería, si se fijan, es suministrar y suministrar la colocación del material, pero debería ser casi 6 metros ¿Sí? ¿Sí o no? ¿No haces planos? ¿No haces planos? ¿De qué es la definición? ¿No? ¿Tres mil sesenta o dos ¿Cuántos metros van a vender acá? 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 ¿Es el ancho de 300 metros? Bueno, yo digo que si la ha aprobado, si se sienta, y ese es un paso como el problema. Bueno, yo digo que si la ha aprobado, si la ha aprobado, si la ha aprobado, si la ha aprobado, si la ha aprobado. Bueno, yo digo que si la ha aprobado, si la ha aprobado, si la ha aprobado, si la ha aprobado, si la ha aprobado. Bueno, yo digo que si la ha aprobado, si la ha aprobado, si la ha aprobado, si la ha aprobado, si la ha aprobado. Bueno, yo digo que si la ha aprobado, si la ha aprobado, si la ha aprobado, si la ha aprobado. que son 3 metros 20 ese es desde el guardaganado porque el guardaganado para acá es una restricción y de guardaganado se va de la barra de la plaza que son 3 metros 20 todo el agua yo no fui con 6 no, lo que está de 6 son los sauces entonces dicen que en el moto lo que pasa es que se está perdiendo no nada más, se está quedando de 5 y les llaman en la parte porque hay 6 salidas hay 6 saliditas a los ranchos ni siquiera es que no nos llevamos unos metros de salidas son unos metros, como se acuerdan que el sarco que no había servido esas salidas, entonces es por ahí entonces yo como no veía los 3.60 metros entre 6, por eso se da lo menos sí, pero dice que es poco más de un kilómetro que se va a dar si es la cámara que ahí también están entrando que por ahí entran para conectar a la bomba y no se habla de un rancho que estaba no ranadas y ahí hay tecnología para abajo ¿por qué no? esa bauteta está aburrata no, 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 no aburrata 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 o aburrata porque aburrata se está para con nuestra pareja no, 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 no había también ahí un aburrata dijo que hay una comunidad que no tiene que entrar para allá que no tiene que entrar para allá y es un apoyo que está pidiendo el sitio ahorita por el material que se arrastra más más, más, más lejos que los ciudadanos sí, los que están pidiendo demasiado materiales y a veces para que nosotros ya hagamos más y hagamos más y la verdad es que hay más necesidades no nada más es para que nosotros podamos ser más ahí sino que siendo que ahí o sea, si es el camino está en el grado ya está en el grado de cinco no sé si les ve pero hay que ver también una más una del sobre para la puesta privada hasta ahí un poquito más entonces ustedes pueden hacer el cálculo bien por los cinco centímetros y los dos minutos y los dos minutos y se van a saltar pero miren el sobre no nos estaba diciendo que entrabas al pueblo ahí hasta aquí llegas hasta el templo le van a la vuelta al templo pero eso no está no, no lo sabíamos no lo sabíamos o sea, acá nos dicen que van a sacar eso sí y no conocíamos si quisiera si lo necesitan pero también que nos digan qué es, cómo es y sí además hay eso la que todavía están diciendo que es que nos vamos a ayudar en un recargo sí, pero normalmente no basta que no acabamos de separar con hasta la casa del subastro que va bien si aquí la realidad como siempre ya ven que siempre nos acompañan aquí en el ramo para que nos explique por eso hace rato que no vamos a estudiar pero acordarse también que por el ramo vamos a estar recibiendo peticiones porque el recurso de los 19 millones se está llegando a la carretera municipal si si fuera por este tipo de caminos y hoy nos pueden llegar y ya tenemos enterrado podemos hacer este trabajo si fuera enterrado la diferencia del costo no es tanta para que ya quede con un gran respetado yo sí quiero decir que gracias porque ahorita el recurso que se le asignó a obras públicas ese día otro presupuesto se transformó es que a través de requisiciones y demás se está usando o se está utilizando la mancha igual la propuesta de esta obra es así la visita actual obviamente con la información que se ha sucedido es un ancho de 3.20 que es desde el resto de cuadernado y hasta el templo favorecer el resto del templo si están a favor igual están en el entendido que nos tendrán que analizar también el planito para traer el planito no te van a dar 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 si no te van a dar si no te van a dar 3.068 ah sí eso se deja así que una persona te lo saque si lo saque si lo saque 200 mil si ya van a dar lo que él está diciendo porque quiere más para hacer así que tanto no sea de más porque no son paparritas existen bueno yo menciono que contempló porque contempló que quede la cantidad de vehículos que era así es como un metro o un metro en el primero donde las personas en el camino trinto si se van a servir se le dio una vuelta que los camiones se le echa el camino así para los que cruzan pero los que se incorporan al dar la vuelta se le dio entonces se hizo una marca en curva para que se bajen e ingresen entonces todo ese tipo de metros pues a medida son coordenadas de de material entonces no se tiene más porque se dijo al consultor lo vas a dar a matar con el cubo y lo va a matar no ha sido derecho si lo vas a dar a matar el cubo lo vas a hacer el cubo luego la verdad es que se empieza a desmorachar se empieza a desmorachar se empieza a desmorachar y empiezan a desmorachar el cubo y empiezan a desmorachar el cubo se empieza a desmorachar el cubo entonces la gente se para encima y las personas salen y vamos a la gente que salen de la zamporte o a San Carlos se accese a su derecha y permite el flujo y la parte de la izquierda entonces si están a favor de autorizar esta obra que es la número ya está ya está 94009 de el camino quedando pendiente nada más que nos establecen el plánico bueno el plánico ya tienen aquí el catálogo de conceptos y demás si están a favor o manifestarlo nosotros no lo tenemos a nosotros a nosotros a nosotros a nosotros si si como son como son los originales siempre en la televisión ya estamos a favor de hablar de su respuesta ok entonces los cierren por favor una palabra ¿qué le hagan? ¿qué le hagan? ¿cuál ponte? ¿a? 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 ¿te pido si nos ayuda con el siguiente El punto número 8 es un punto cuadro. O sea, la persona que hizo estas ediciones en el 2019, porque miren, todavía es un... Esto fue presencial. Esta comunidad es muy, muy pobre. Es aquí, saliendo de la colonia de Carmen un poquito adelante. Es una comunidad chiquita, muy, muy pobre. Ahí hicieron solicitud de administrador público, porque el transformador, el mundo que tienen, está tan lejos, que así de pobres como son, pagan entre 800 y 900 pesos de luz cada... ¿Cuál es la comienda? ¿Cuál es la comienda? Para el ramo 2333. ¿Eh? ¿La de las instituciones? Por el ramo 2333. Entonces, se están pidiendo al fundador público, porque han ido muchas veces a la Comisión Federal, y les dicen que es por por el transformador que está tan lejos entonces que les llega muy caro no tienen agua les entregan agua con pipas me imagino que las tepas no me acuerdo bien pero creo que las tepas les entregan pero es con pipas no tienen agua y no tienen pedra entonces ellos hicieron su boleto y me dijeron todos los papelitos y la persona me los dejo a mi para que vos se les presentara al ingeniero al arquitecto no, pero aquí es la comisión aquí es la comisión y era a lo que yo me refería que hacemos muchas veces sobra de las fotos que me cae mejor ese ni llama, ni grita, ni me oye y ese si se da nota y no hay que ser eso si era lo que decían hay que dar la integridad como fue americano y ahí está la prueba no hay que ser así no hay que ser la prueba no hay que ser la prueba bueno, pero esto que me siento de la forma entre el bebé aquí nos presenta lo que ellos necesitan aquí nos han presentado lo que ellos lo que ellos necesitan exacto pero vamos a ver desde los 8 pasos no tenemos esas peticiones esto ya está en la lista porque eso es lo que ellos necesitan la idea que se hace no, no estoy seguro de que en el 2019 o en el 2020 si no hay el dinero de la gente es que se cayó primero sus normas no se les ha sido más entonces vamos sentando a los hombres y diciéndole ¿cuántas horas son los que quienes queremos revisar su lista? es que es bien fácil decir a los éstos que consiguen ellos consiguen es que de los dos escándalos la verdad ahí tenemos pruebas aquí está yo le doy la respuesta como yo le doy la respuesta las 517 horas no nos tenemos accesorios porque están publicadas las 517 tendrán están publicadas a esto si lo ven ahí ahorita lo escribimos punto de acuerdo eso solicitamos que se priorice y nosotros ahorita priorizar en el red de tarde que se vea dentro de las prioridades y los procesos ¿qué queremos? o una se atienda de inmediato o regidores se atienda de inmediato la comunidad interpretante en relación de que se realicen estas tres obras ¿cuál es la primera que se puede hacer? ahora por eso les invito los invito las obras están expuestas a las 517 así como un listo dentro de la realidad de la realidad vení no les quiero decir que todo se puede hacer porque hay ciertas situaciones técnicas yo ahorita yo me prometo no necesitan necesitar respetar al listeo ¿sabes que necesitamos que ahorita de manera prioritaria es aquí en la comunidad que vaya y se revisa y de estas tres peticiones que tienen que ver con liquidificación empedrado y agua revísalo ¿por qué? porque el agua no la puede subsanar tu listeo este al medio como si es una bollarera o sea la bollarera nos contendramos con el ramo ¿si recuerdan? con el empedrado es la bollarera y el viernes el viernes ya se ha hecho con el agua en la bollarera o sea no son cosas olvidadas esperanme que no yo el viernes a las 5 y media de la tarde fui a verificar cuando abrió las personas tienen agua después de 30 años y yo el viernes a las 5 y ahí estaba estábamos presos ¿por qué? porque no era la cuestión de cuántos años nunca había que ver las cosas así sea si lo ven a ver en esa vida así y no hay estero es directamente el ingeniero Francisco de su autoridad el ingeniero Francisco favor de darle seguimiento a estas peticiones de depredar así la suerte que se atiendan las peticiones donde ellos piden ellos piden uno electrificación dos entre agua tres abastecimiento de agua nosotros la estamos numerando en relación a la presentación pero que ellos lo ven ¿lo ven bien? yo no lo ven yo no le diría no le diría que le dé prioridad a esas horas le diría que se pique en su casa y vea con todas las que tenemos pendientes no yo me dice que no me voy a acelerar mi preocupación es que hay otras una nueva y las que estamos haciendo y las que están obligadas las seguimos declarando obligadas ese era donde las llevaron que no se vean así como es de hace cuatro tiempos uno tiene una risa para todos ya sea en nuestra casa nos pasa las cosas que se hacen alcanza alcanza y ahora tienes otro aquí y esto va a retrogrado y esto y hay cosas también que se viene de hace un tiempo y las de desatrazadas que antes ahorita estamos haciendo antes de salir hagamos obras que realmente nos haría que no se vean afectadas en el quintero como se que hagamos y vemos en construcción la gente pero también yo sé que hay orden de prioridad pero también que tiene que estar casi continuando sus obras desde hace yo los indicaría y lo digo así tal cual dejámonos a ver las 517 es imposible que tres personas lo digo así para no dejar las ejercicios así se perciben y se puede perseguir cuáles son prioritarias pero son 517 de las cuales 126 tienen que ver con las escuelas que ya pidieron algo y lo pidieron algo la que nos pidió baño la quiere la mamá la que nos pidió la mamá la quiere cuánto sí yo se le comprometo ahorita en esta atención es un reto que se ve en realidad y una segunda y ese hay que utilizar la palabra más habitual a mí los empleados están publicados por categorías como tarde o a esta o a esta si decimos nosotros vamos a entregar los jornal y la publicación que son las tres primeras ¿sabes qué? saca así decir la mamá saca todas las demás o sea no las saques delicadas y te enfocas y te enfocas esas tres categorías y nos dan las categorías ¿me explico por qué? tenemos una obra que hace dos años tiene porque fueron las primeras que recibimos un renaje que viene allá por la universidad los vecinos están excepta que se tienen que conectar por la carretera allá por ahí la conexión de la carretera la hacen los vecinos porque hay que ser una reformación bidireccional para no romper las altas faldas que lo deben hacer por abajo nos la van a presentar por el rango es una conexión del renaje que se tiene que ser o sea ya que está creciendo y eso es la que nos corresponde pero la otra parte la más de conexión porque son detalles de necesidades antiguas pero necesidades que existan por eso yo hago una palabra también que tenía un lugar de raro yo ahorita si te digo mañana pues no hay un caso pero mañana si sale el turno ya se lo veamos y quién empieza a trabajar en eso si lo ve el diablo esas son las tres iniciales entre raro y la multiplicación son los tres primeros y se dedican a los enfocados en la multiplicación antes de la náñez y en verdad y tratar porque también eso nos ayuda para relojar con la presidenta presidente de esta comisión quizás que le dan ahorita los fines de escuela salvo lo que desde el principio dijimos de que tenga suros sanitarios a ver de estas escuelas de las siete y tantas pues al que pedía donaria no al que pedía patro cívico no pero el que pide para mí el que pide esto es marísimo o sea yo eso lo voy a tratar con gusto el próximo lunes que regrese la presidenta van a tantir el recurso que va a llegar antes de la dama y a decir o sea se va a ir yendo y también nosotros podemos decir esta obra no se va a hacer porque crean ya como si se estuvo apoyando en varios sobre todo en el que pide van a llegar y se iba apoyando pero ahora ahora se lo dijo la verdad está un año el que pide la verdad ahora sí como que iba la semana no sé si recuerdas al principio a los artículos que les decía que vamos y se lo dije anterior y se lo dije también a los dos o sea vamos a empezar a decir todas nuestras escuelas tienen un baño al mismo primero y luego otra cosa pero cuando a lo mejor son todas y no así entiendes así somos y así somos los maestros los representores de nuestros alumnos porque si ya tienen todas las escuelas pero se van a poner una letra porque si no están buscando los laborales también no no lo voy a hablar pero hay que pensar que hay comunidades que todavía no tienen los maños a pagar y se les sigue haciendo y por ahí ya hay en la comisión ya no hay que hacer eso vamos a ver todos es decir por lo menos en esta administración estamos todos los alumnos de los niños de las escuelas bien o sea es decir es que el gobierno se mandó y lograron y ya después están haciendo las cosas pero nos perdimos un truco porque hay que ver hay gente que quiere más 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 habla más y te da más plata y ahí se aprende a la vez en la ¿por qué? pero obviamente la que tienes aquí es la que estás escuchando y la que la que el colegio su profesión de la universitaria no a lo mismo la que hizo su profesión de la universitaria ya no volvió a insistir y dijo no no es si no quiere si tienes o no saca el sí entonces vamos a dar una negociada para que llegue a la gente que nos hicimos y estamos en la universidad nosotros y actuamos por condición y porque sabemos las necesidades de la universidad entonces si quiere de esa manera ¿pero qué va a ser? no eso es ¿no? no porque ya está ya está cero nada nosotros regresamos como la primera que es como viene y que vaya vamos a ver este petate número bueno para estar en el potaje pero debe estar en el potaje entonces ¿alguien otro punto alto? primero si recuerdan en la universidad en el 167 cuando en el 161 hubo un jugador hubo un jugador hubo un jugador hubo un jugador cuando empecé un punto de acuerdo para instalar una tercera en la Universidad de San José y se pidió que se apoyaba con la universidad de la universidad y los operativos que hay ahí que se han pedido allí entonces me prometía a colocar el material del petate que era necesario y si no lo puedo decir necesito uno más el transporte para que se anexe a ese acuerdo que se anexe y me apoye para que lo haga el material pero de hecho parque con el barco que es el que empresa mi casa mi crucero de Arandas y me dijo no ¿sabes qué? si es para eso yo no te lo regalo y no lo hago a mí mi compromiso estaba con un servidor y yo lo pagro en el momento me lo dice y me lo regalo y ya se empezó a marcarse y ya para que más salva se sigue y no se iba apoyando entonces hay nada más para que se diga en el punto de acuerdo de esa fecha que es el público de la universidad para agregar que se apoye y poner a ese lado o sea ya se responde de acuerdo con su turno quemando el vehículo o en el mes entonces están a favor de que se introduce gracias 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 yo ya nos vamos a hablar más el tema de las propiedades y nuevamente el plan que creó también lo que desapareció nuevamente se empezó a la persona y regaló a los casos vamos a los casos no, 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 no no, no, no no, no, no no, no, no es el mismo que no se puede ser los casos es el grado de la cartera de los planos los casos se lo abren los casos se lo abren esa parte es el grado que los casos hay que no podían ahora cuando le pide pasar donde se puso el niño y el peor pero si se vino al deporte ahora se lo abren se lo abren y se lo abren básicamente nada para tomar el tema no sé si se ha se lo abren un proyecto o algo para recopiar detrás este porque se comentaba una una sesión donde se comentaba si hubiera lo cual comentaba que bueno si está bien el centro pero también es importante lo que no sé si se puede hacer que sea que sea el presupuesto se debe un seguimiento a ese si dentro de las prioridades del Ramón revisaron qué prioridades hay con el diablo si no se quedó que se iba que por el momento se iba a hacer eso de la de la de la diablo se hizo y que se iba a hacer lo posible por hacerlo o que sea el paso y no se hizo claro ese es el de un tubo y es el que es el es el d derecho es al fuerte al puente se va a encontrar como ojo de agua como ojo de agua al puente y 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 ojo de agua y es los sauces ¿verdad? es muy alto es que Nacho depende del proyecto por eso ya fue el puente es que digamos su razón era lo de la plaza un drenaje y lo del puente pues se operó la plaza un drenaje nos está haciendo a estrella con unos colegantes y nos tomaron el puente ya nos avanzamos bueno, yo voy a comentar un textual si ustedes llegan a pasar y dicen un puente es más mejor porque tiene un puente por las barras el vecino tiene un puente y nos acabamos y se nos van a hacer los puentes vas a hacer algo o no a pagar lo que hacemos y esta la palabra hoy lo que van a observar y ahí se ven y no tengo que no traer la otra vez traer que si se descanse el problema o sea la verdad es que no me acuerdo y sigue por ahí cuando desmanal y elante para los ambulatores se va a encontrar porque ya lo voy a hacer más o menos porque se sigue a seguir a trabajar ¿cómo se va a tomar? a ver, no sé si hay que gastar el otro punto ese es el punto, ¿se da punto no hay? ¿cuánto no hay? entonces siendo las 12 horas con 27 minutos del día miércoles 9 de junio de 2021, le damos por la finalidad de esta sesión número 69 de la Comisión de Planación y Desarrollo y Barrio Patrón muchas gracias por la asistencia y amor a la cuestión presencial nos podemos pasar a los señores